Una mujer sin vida y 37 heridos deja fuerte choque en la carretera Victoria Tampico. Se originó luego de que un trailer arrollara una vaca y por ello detuviera su marcha. Sin embargo, un autobús de turismo no alcanzó a esquivarlo y se impactó en la parte trasera. De los lesionados, seis fueron hospitalizados, dos de ellos en situación grave. Denuncian presunto abuso sexual a una alumna en la Escuela de Matamoros. Fue en la Primaria Himno Nacional, donde la señora Nancy Martínez exige justicia para su hija, pues autoridades han ignorado el caso desde hace 16 días. El niño la abraza fuerte y la sigue tocando con sus partes íntimas. El niño sale del baño, mi niña se queda asustada en el baño llorando, no entendía lo que estaba pasando. No se me hace justo que el niño haya hecho mal y mi niña sea la que está en una casa encerrada sin poder continuar con su vida. Trabajadores de salud de Sindicato Independiente en protesta en Tamaulipas señalaron que sin afectar la atención en unidades médicas, cientos de trabajadores exigen tener presencia en las comisiones mixtas de trabajo con autoridades. Nos han atendido otros puntos, pero esto de las comisiones mixtas de trabajo no nos han atendido. Y tenemos cuatro años pidiendo. En que el presidente trae otra política de trabajo que dice piso parejo para todos. Y aquí, en ese sentido, no hay piso parejo. Blindan Palacio Nacional previo a la denominada Marcha por la Democracia. Según se informó, son 210 organizaciones civiles las que se movilizarán en 107 ciudades del país. Pedirán al presidente de México dejar de meterse en las elecciones, no abusar de programas sociales y no desviar recursos públicos para campañas. Al respecto, López Obrador dijo que la movilización es una marcha, pero por la corrupción. Sin negar que ha intervenido en el proceso electoral, el presidente de México criticó que la convocatoria sea por parte de sus opositores. De los que están convocando a la manifestación para defender la corrupción, porque eso es lo que en esencia buscan. Les saludo Jonathan Lee. Las noticias son 24 7.